En un misterio se han convertido dos incendios de viviendas en diferentes sectores en la zona indígena del municipio de San Puez. Los pobladores del cabildo menor indígena de Escobar Abajo no salen del asombro del por qué se incendiaron estas viviendas. Según Wilmer Tobar, capitán menor del cabildo de Escobar Abajo, el primer incendio se presentó a eso de las 3 de la mañana de este sábado en la vivienda donde dormían unos jóvenes, donde funcionaba una tienda que perdió cerca de 4 millones de pesos. El más reciente caso se presentó en una vivienda de una parcela de la vereda El Crucero del señor Juan Quintana, donde las llamas consumieron todo lo que se encontraba en esa casa. La comunidad del cabildo de Escobar Abajo están consternadas con esta situación. Temen dormir en sus casas sin saber que alguien de esa zona pueda ser víctima. Telenoticias para estar bien informado. La comunidad del cabildo de Escobar Abajo